En cumplimiento del acuerdo adoptado por Pleno del 26 de marzo, hoy se ha celebrado la sesión extraordinaria pública de la Junta de Gobierno local para la celebración de un único punto en el orden del día. El sorteo para la designación de miembros de las mesas electorales en las elecciones municipales a celebrar el próximo 24 de mayo. La composición de las mesas electorales se realiza mediante un programa informático y una vez elegidos los nombres se notificará la designación a cada uno. También se podrán consultar los datos en el tablón de anuncios del ayuntamiento. Son 21 mesas electorales, como recordarán las elecciones pasadas, las autonómicas, ya se incrementó en el colegio del Pinto Palomo de dos a tres mesas, por lo tanto son 21 en total y se ha elegido un presidente y dos vocales para cada mesa y dos suplentes por cada puesto también para cada mesa. El resultado está ahí y ahora ya se procederá a su notificación a cada uno de ellos con el fin de darle el periodo de alegaciones por si alguien tuviera algo que alegar y si no pues ya llevará a cabo el nombramiento definitivo con el fin de que con la debida antelación al día 24 pues estén las mesas perfectamente constituidas por su presidente y sus vocales.